Bueno y más asuntos porque hoy hemos conocido que un hombre ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género en Tudela por intentar arrojar a una mujer por la ventana de un cuarto piso. Sucedía ayer por la tarde cuando los vecinos alertaban de la situación tras escuchar una fuerte discusión en la vivienda. Agentes de la policía municipal de la capital Rivera se personaban en el domicilio. Según ha podido saber Navarra Televisión, el presunto agresor les abría la puerta negando los hechos. Fue entonces cuando escucharon llorar a la mujer y la encontraron encerrada en el baño y con una herida en el pómulo. El hombre era detenido y la víctima trasladada al hospital. El presunto agresor tenía otra denuncia de malos tratos pero de otra pareja.